Bienvenidos a Somos 1, el podcast de We Are Not Zombies en alianza con Somos Visibles enfocado en visibilizar proyectos de impacto social gestionados por personas que como tú y como yo quieren transformar este mundo. Yo soy Juliana Arbeláez Jiménez Hany y en esta ocasión estaré platicando con Amanda Escalante, Amandititita, la fundadora de 19 Siempre, un proyecto chingón que ya nos van a contar en qué consiste. Amanda, ¿cómo estás? Hola, pues muchas gracias por el espacio y pues contenta de platicar un poco. 19 Siempre surge a partir del terremoto del 19 de septiembre del 2017, que fue un terremoto que sacudió Oaxaca y la Ciudad de México dejando damnificados y muertos. Y fue algo muy simbólico y especial para mí ser testigo de lo que es el apoyo ciudadano. Porque como suelen ocurrir en las catástrofes que la gente es como por naturaleza salimos a la calle a ver qué podemos ayudar. A partir de este concepto yo me di cuenta que no estábamos solos, pero que no contábamos con el gobierno, solamente nos tenemos a nosotros y que somos suficientes. Fue algo muy curativo para mí porque yo perdí a mi papá el 19 de septiembre de 1985 en un terremoto. Entonces el 19 de septiembre del 2017 estoy en la Ciudad de México y me toca un poco entender como de varios ángulos mi herida, lo que es ser adulto y observar un acontecimiento así. Y entender que cuando uno pasa un evento traumático, ya sea una pérdida o una circunstancia de violencia, el problema no se soluciona arrojando dinero o reconstruyendo una casa. Es un problema que dura pues mucho tiempo, quizás siempre, y que algo que se le debe de añadir al altruismo es el monitoreo permanente de los casos. Entonces fueron varias reflexiones que yo hice y así fue como que se me ocurrió que como yo había un poco tenido una relación muy cercana con esa situación del temblor, tenía mucha empatía por cómo se sentían las personas en ese momento. Pero la fundación únicamente se iba a tratar de apoyo hacia familiares en situación de vulnerabilidad tras los sismos para ofrecerles terapia o ofrecerles ayuda económica. Pero las circunstancias se empezó a mover de tal forma que se terminó volviendo un proyecto abierto a violencia de género, a violencia infantil, a todo aquel que tenga un problema de estar en una situación de fragilidad y que necesite el apoyo de otro ciudadano que lo pueda dar. 19 siempre es realmente un puente entre un ciudadano que puede dar y un ciudadano que necesita. Y yo soy la que estoy monitoreando a los dos, pero mi trabajo es quizá el más pesado, es encargarme porque generalmente el que ayuda, ayuda y se desaparece. Pero el que necesita ayuda sigue con la problemática y más en una situación pienso más interna, más psicológica y emocional a lo largo de la vida. Y eso es como para mí lo más importante del proyecto que es monitorear aquel que pide ayuda por un tiempo infinito, unos años, lo que necesite, siempre, ¿no? Entonces un poco ese es el concepto. El concepto es para mí darle la oportunidad a las personas de que ayuden, porque muchas veces quieres ayudar pero no sabes a dónde o con quién. Y tener un espacio abierto para pedir ayuda. Y es un trabajo que apenas está, lleva en realidad un año, a partir de la pandemia tomó mucha fuerza, sobre todo en el área de violencia intrafamiliar y violencia de género. Se fue por ahí, o sea, como que yo creo que esto es algo que según la temporada van a ir cambiando las necesidades, ¿no? A lo mejor en algún momento va a ser, se va a tratar de infancia y en otra época se va a tratar de, espero no, pero de alguna otra catástrofe natural. Entonces un poco mi labor es aprovechar mi circunstancia mediática, mi cercanía a la prensa, mis conexiones entre amigos para buscar a las personas que puedan ayudar y también pues siento que inspiro cierta confianza que a veces alguien le tiene más confianza a una persona que ha visto que a una institución. Es una, ¿sabes? A mí se me han acercado muchas chicas que no quieren ir a terapia o que no quieren buscar una red de refugios, que solo necesitan hablar con una persona que conocen. Es difícil, sobre todo como hay mucha, es muy complicado el tema de las denuncias en México. A veces te criminalizan por denunciar, entonces a veces es más fácil acercarte a una cara conocida y yo lo que hago es convencerlas para que encuentren a la persona indicada, ¿no? Ya sea asesoría legal o psicológica, porque obviamente eso no es mi tema, pero yo siempre estoy cuidando y viendo que esté funcionando, que estén tomando las terapias, que estén recibiendo el apoyo que yo me comprometí y pues digo, al día de hoy hemos ayudado, la verdad, bastante para lo pequeño que es, se han hecho cambios muy importantes. Espectacular. Oye, Amanda, me llama mucho la atención porque con las otras personas que, digamos, hemos tenido la oportunidad de conversar en Somos Uno, todos, casi todos, y me incluyo, decimos que uno de los factores más relevantes para nuestro trabajo es la licencia social. O sea, eso que tú dices que es que la comunidad te reconoce, que la comunidad te respeta, que la comunidad confía en ti y eso te abre puertas. O sea, ese factor confianza es decisivo para poder trabajar y que crean en ti, o sea, que te vean que no eres más de lo mismo, ¿cierto? Y por más de lo mismo me refiero a factor gobierno, factor que siempre ha estado ahí. Y me llama la atención que también tú lo mencionas, porque todos lo han mencionado, entonces quería aquí hacer como un énfasis en eso para las personas que nos estén oyendo o que nos estén viendo, que esto es algo valiosísimo, es construir un puente de confianza con la comunidad que tú quieres trabajar. Sobre todo porque la mayoría no le tenemos confianza al gobierno y en las instituciones. Es muy importante establecer y reforzar estos lazos con el de al lado, con el humano, con el amigo, con la persona que te está ofreciendo ayuda, pero que no pertenece a ninguna institución gubernamental, por ejemplo, ¿no? Claro. Bueno, y antes de que nos sigas contando todo este proyecto tan interesante, tan chingón, como decían ustedes, para la gente que nos oye, que nos ve, porfa, si nos cuentas para que mientras que vamos oyendo toda la historia y vamos conociendo más acerca de 19 siempre, las personas que nos están oyendo, entren a las redes y empiecen a investigar más acerca del proyecto, qué es, pueden seguir, si se quieren unir, ¿cuáles son las redes sociales? Tengo solo ahorita Twitter, Instagram, el Instagram es 19 siempre, pero escrito, 19 siempre con letras Y el Twitter es 19 número siempre Ok, entonces en Instagram es en letras escrito y en Twitter el 19 con número y siempre, pues es tiempo normal Ajá, siempre, con letras, sí Ok, perfecto, y Amandita, cuéntame qué has estado haciendo por estos días, ¿estás en la Ciudad de México o estás en Oaxaca o tú? Estoy en Los Ángeles Sí, yo vivo acá en Los Ángeles, pues bien, digo, trabajando en muchas cosas y pues tratando también de reforzar la ayuda, ¿no? Que en estos momentos es cuando más vulnerables estamos todos, entonces viendo de qué forma se puede abrir, también aportar algo a una problemática pues tan extensa, ¿no? Que es todo lo que ha surgido a partir del COVID Total. Bueno, y cuéntame un poquito Ya me contaste como las inquietudes, me parece también, me llama mucho la atención esta conexión que existe entre 19 siempre en 1985, 19 siempre, lo que sucedió después, hace unos pocos años y cuando tú decides, bueno, yo quiero iniciar esto, ¿cuál es la misión principal que tú decías? Quiero ser un puente, pero ¿cuál fue la inquietud principal que tuviste? Yo soy un puente que tiene capacidad para solucionar eso Yo creo que el desamparo, la soledad, es un sentimiento que nos puede quebrar más que lo que estemos viviendo ese sentimiento de estar solos y el principal propósito de este proyecto es acompañar es ser, es que las personas no se sientan solas porque la soledad es una consejera muy extraña que te fisura la mente de pronto, ¿sabes? Entonces, me di cuenta lo importante que era extender, extender en un nivel emocional que alguien te esté, que tú sepas que tienes un lugar o una persona o varias personas preocupadas por tu bienestar emocional, por tu bienestar físico, ¿no? Esto yo creo que va, no es tan material porque al final hay muchas asociaciones que están como buscando dinero y quieren hacer albergues o refugios o conseguir despensas sin embargo, mi foco es empezar a hacer una reparación más psicológica y más espiritual y más también emocional porque yo creo que el principal problema de solucionar los problemas solo materiales es que si tú sufres un trauma, por ejemplo, un trauma de violencia intrafamiliar, ¿no? Estás en una relación abusiva, de pronto tu pareja te empieza a golpear sales y tienes a dónde ir, pero si tú no haces esa reparación de daño la herida va a seguir y te va a perseguir hasta que si no la terminas de entender puedes caer en muchísimos patrones destructivos, autodestructivos o en una siguiente relación igual o puedes perdonar a tu abusador porque no tuviste con quién hablarlo, aclararlo, sentir, procesarlo entonces es una ayuda que no, siento que muchas veces es como, hay mucha pobreza, hay que darles de comer sí, pero también alrededor de la pobreza, sí, si la salud mental, por ejemplo, y la salud emocional es 일이 muy larga. Gracias. 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 Gracias.